Digamos que hay una función también de todo esto, es que cuando el norte tiene exceso de capitales tiene que colocarlos en algún lado para que eso siga funcionando y un desprendimiento. Si no, las economías estancan. Entonces, cuando hay exceso de capitales, necesitan, a través de América Latina en los años 80, es muy claro que todos esos capitales que sobraban de Europa y de los petrodólares y se volcaron al desarrollo de grandes infraestructuras, grandes corruptelas, en beneficio, digamos, del centro, no de la periferia. La periferia es la que quedó condenada con esa infraestructura, con esa deuda. Y fíjate que en América Latina se habla de la década perdida que produjo esa...